La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna, la 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 Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna, la 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 Yo no lo sé, como tú te llamas Estaba mirándote y me soy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé, como tú te llamas Estaba mirándote y me soy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna, la 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 Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna, la 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 Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna, la 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 Fino all'amnice, la 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 A mirar la luna